Hola, bienvenida. Vienes para que te quite todas esas malas energías, ¿verdad? Te veo muy, muy con mucha carga, con mucha carga energética, muy, muy tenso. No te preocupes, yo te voy a ayudar a que se te quite. Sí, vamos a aprovechar toda la naturaleza, todo, todo, todo lo que nos brinde la naturaleza y la tierra para poder limpiar todo, todo muy bien. Muy bien. Primero voy a pasar un aromatizante muy suave para que te relajes. Respira. Sí, claro. Productos naturales. Te va a encantar. Te va a relajar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Muy bien. Voy a hacer un pequeño incienso para que podamos liberar todas las energías negativas que tenemos ahorita aquí alrededor. Have aでした. Así que sí pues se suave para que nos acaben andrándonos abiertos y todos los Vamos a iniciar. Vamos a iniciarlas. Vamos a183. Vamos a empezar. Vamos a 17.3. 爆 mental, desde quizás. Vamos ayer. Vamos a 19.4? Vamos a Incienso a partir de ahora. Vamos a comenzar la idea. Vamos a poder ch ves. Vamos a buscar otras. Vamos a irnos a empezar. Vamos aientas expirar con envadar aquí. si no te preocupes estás en muy buenas muerdas aquí aquí vamos a hacer la mezcla estas plantitas son especiales perfecto estas plantitas nos van a ayudar a limpiar son plantas amargas siempre las plantas amargas nos van a ayudar a limpiar nuestro entorno huele rico huele huele muy 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 bien hay que triturarlas muy muy bien para que se revuelvan todas si te llega hasta ya el olor huele muy bien entre más las trituras hay más olor saca si muy rico la verdad a mi me encanta todo este tipo de olores hacen que sea una limpia perfecta vas a ver que te vas a sentir mucho mejor vas a ver que te vas a sentir mucho mejor sudah nunca más nada de esto lo hagas todo este tipo de olor una 2 2 3 5 6 6 Y ya está. Y ya está. Voy a prender esto para que todas estas plantitas amargas limpien todo tu entorno y así podamos hacer bien la limpieza. Y ya está. Otro más. Voy a prender esto para que se prenda muy bien. Voy a prender esto. Lo voy a pasar a tu alrededor. Lo voy a pasar a tu alrededor poco a poquito. Así. Por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Sí, huele un poquito fuerte. Pero te prometo que te va a ayudar un montón. Sí, todavía está sacando humito. Me encanta. Me encanta. Sí. Sí. Perfecto, ahora voy a pasar mi palo santo, ya que tenemos nuestro entorno limpio, ahora voy a pasar mi péndulo, ok, lo voy a pasar frente a ti, así, tú solo ves el péndulo, así, solo ves el péndulo, sigue el péndulo, sigue el péndulo, perfecto, el péndulo, así, 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 ya que abrimos esa parte que estás muy, está muy lastimada, muy dañada y muy agotada, voy a comenzar a quitar todas esas malas energías, bien, hemos estado tomando ruptas, voy a quitar todo lo malo todo lo malo que te tiene así pensando pensando, pensando, pensando y que te está agotando todo eso te está agotando no te compliques la vida deja que las cosas fluyan a ver, aquí te quito te quito, te quito todo te quito te voy a quitar, te voy a quitar te voy a quitar todo te quito, te quito y te quito te quito, te quito esto de acá de aquí, de este lado de este lado te voy a quitar toda esta mala energía todas estas tristezas que tienes aquí aquí tú tienes una tristeza que no te está dejando ¿verdad? a ver, permíteme te voy a pasar el cuarzo y por favor necesito que te centres en él y digas en tu mente que le entregas y que le permites liberar toda esa tristeza y esa energía negativa que tienes aquí aquí el cuarzo aquí el cuarzo entregaselo dale permiso de poder entrar y quitar todo 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 quitarte todo lo que te hace sentir mal toda esa tristeza toda esa frustración ese enojo por injusticias yo sé yo sé que te molesta yo sé que te pone triste todas las injusticias pero lamentablemente así va a ser la vida siempre entonces tú no envenenes tu alma no envenenes tu corazón con todo eso y deja que se vaya deja que se vaya te voy a quitar esta tristeza de aquí esta tristeza de aquí 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 te vas a sentir mejor yo sé lo que te digo aquí 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 quitamos y quitamos y quitamos y quitamos y quitamos y quitamos todo 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 eso Libéralo, respira Respira profundamente A ver, permíteme Te voy a poner un poco de este Respira profundamente Otra vez Respira profundamente Muy bien Otra vez voy a Seguir quitando esto Voy a quitar esto Te voy a quitar todo Todo eso malo Toda esa carga mental que tienes Recuerda que Si no se puede solucionar Si no puedes hacer nada al respecto Déjalo ir Déjalo ir, piensa que por algo pasan las cosas Por algo Todo ya está escrito Todo ya está escrito Todo, todo, todo ya está escrito No te angusties No te preocupes No te preocupes Déjalo que se vaya Libera tu mente Respira profundamente Respira profundamente Libérate Libérate Todo va a estar bien Recuerda que a veces tenemos que pasar momentos bastante fuertes Momentos bastante estresantes, tristes Pero porque siempre, siempre, siempre al final del camino viene algo mejor Así Quiero que me digas cómo sigues, cómo te sientes Ok Sientes todavía un poco de carga ¿De qué? Ok, en el corazón Ay, híjole Bueno, te la voy a quitar A ver Voy a tener que Nuevamente poner esta loción Para Abrir todo esto Ok, te duele en el corazón Te duele Te hicieron algo, ¿verdad? Que te dolió bastante, ¿ok? Mira Voy a apretar un poquito Voy a apretar un poquito esta parte Y mientras oprimo Simplemente en tu cabecita Di Te suelto, te suelto, te suelto, te suelto, ¿ok? A ver Voy a apretar un poquito Aprieto, aprieto, aprieto Aprieto, aprieto Aprieto, aprieto Aprieto, aprieto Aprieto, aprieto, aprieto 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 Ok Sí Voy a soltar rápido Para que ese dolor se vaya A ver nuevamente aprieto aprieto perfecto si es que puedo ver que te está doliendo aún bastante bueno a ver te voy a quitar esto y te voy a decir algo tú 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 no tienes la culpa de nada tú hiciste las cosas bien y tú no fuiste la culpable a ti no te falta nada a ti no te falta nada tú eres perfecto tú estás bien solo que debes de confiar en ti cree en ti en ti y cree que tú eres magnífico que tú eres magnífico y que de verdad las personas que estén a tu lado son personas muy privilegiadas tú eres una persona llena de amor de mucha empatía no permitas que alguien más destruya eso y yo sé que te da coraje y dices que pasa con esa injusticia que injusta es la vida pero por algo la vida te está quitando a esa persona porque esa persona no está escrita en tu destino todo ya lo tenemos escrito nosotros ya tenemos las cosas cada vez que llegan es porque nuestro futuro ahí está entonces si esa persona no está no lo forces no lo forces por algo por algo por algo por algo ya no está piensa positivo agradece lo que te enseñó agradece todo el amor que te dio agradece todo y podrás sentir coraje mucho mucho coraje y tristeza pero sabes que llóralo 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 sácalo sácalo y de verdad vas a aprender muchísimo imagínate que las cosas no dolieran como aprenderíamos necesitamos que duelan para aprender aunque la vida parezca injusta siempre viene algo mejor que ESPOSRA 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 ¿TIS 선택 GO zijn de verdad que te entrego lo más bonito para que tu corazón sane pronto y de verdad créetelo solo tienes un corazón no se lo des a nadie así a manos llenas solo disfruta, goza, ama ser feliz respira perfecto ahora por último voy a prender el palo santo esta ramita va a ayudar a sellar todas las buenas energías que te dejé y a que las malas energías ya no entren sí, pero siempre se tiene que limpiar con plantas amargas al inicio ya no yo ya no Me encanta este olor, de verdad me da mucha paz y lo voy a pasar a tu alrededor para que seguimos todas esas energías buenas que se quedaron en ti, todas, 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 todas esas energías. Así, así. ¿Cómo te sientes? Entonces, respira y ten mucha fe en tu mente, afirma que confías en ti mismo, afirma que todo va a estar bien y que vas a obtener lo que quieres, y que vas a obtener lo que quieres. Muy bien, perfecto. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Ya te dio sueñito? Claro, porque te quité todo lo malo. Todo, todo, todo lo malo. Sí, bueno, pues mira, descansa, cierra tus ojos, respira el palo santo, imagínate ese olor tan peculiar a madera, pero un poquito amargo, tú descansa, tú descansa, y si te vuelves a sentir mal, ven nuevamente. Y aquí voy a estar, para cuidarte, para quitarte todo, 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 todo lo malo. Bueno, cuídate mucho. Descansa, te quiero. Bye.